Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente y muy lejos de su patria Mayormente sí se acuerda de sus padres y su chata Hay cruel destino para ponerse a llorar Paso del Norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos de mí se están acordando Hay cruel destino Para ponerse a llorar Paso del Norte Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos de mí se están acordando Hay cruel destino Para ponerse a llorar Que lejos te vas quedando Por un lado Que lejos te vas quedando Es no te vas quedando